Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en este video, como habrán visto en el título, les traigo mi top 10 de perfumes favoritos de violeta un video también súper pedido tengo... yo no sé en qué video, si es un mea haul, un probando labiales de violeta pero que me bombardearon Ori, por favor, top 10 fragancias de violeta los mejores perfumes de violeta bueno, en este video se los traigo juro que todo lo que me piden, tengo todo anotadito, bien detalladito y trato de semana a semana traerles y cumplirles videos que ustedes me piden si no, qué gracia tiene hacer videos que a mí me parecen y que a ustedes no les interesa por lo tanto, me puse a chusmear en mi colección y agarré los 10 perfumes que más me gustan y les voy a incluir uno más porque no lo tengo y se lo regalé a mi abuela pero me parece un perfume riquísimo así que ese lo voy a dejar para el final yo les incluí perfumes masculinos así que también me miran chicos también les va a servir a las mujeres si quieren hacer algún regalo a quien sea opciones de perfumes económicos y la verdad, riquísimos vamos a arrancar con el primer perfume que compré sí, me acuerdo cuál fue mi primer perfume de violeta y fue este que está acá que se llama Capricho les cuento que este está así en perfume está en desodorante que también lo tuve el desodorante de esta línea es exquisito es un desodorante rolón que la verdad que es buenísimo y tiene un olorcito frutal frutita, frutita delicado súper, súper rico viene el Body Splash también y el perfume yo había comprado el Body Splash y el perfume pero la verdad que dije ¿para qué voy a tener dos fragancias iguales? teniendo tantos perfumes entonces así como lo compré cerradito o sin usar lo sortee y se lo regalé a una de ustedes así que una de mis seguidoras está utilizando el Capricho me gustaría que la ganadora del sorteo comente en los comentarios soy yo yo estoy usando el perfume el Body Splash que compré Ori y la verdad que es súper rico pero bueno me tenía que quedar con una sola cosa un Body Splash o el perfume y elegí el perfume me parece riquísimo es frutal lo utilicé mucho para primavera, verano más que nada en verano me gustan usar perfumes frutales así que para decirles que tiene una muy buena durabilidad me duraba 6 horas de 5 a 6 horas es algo que qué sé yo no molesta tener en la cartera como para retocarte y para lo que sale a mí me parece genial es súper económico les voy a leer las notas como notas de salida este perfume tiene cereza negra frambuesa y exótico ciruelo mirá vos notas de corazón orquídeas fresia velvet iris y notas de fondo almizcle ámbar y vainilla la verdad se huele frutita vos rocias esto y a qué olés a fruta ni más ni menos a ver dónde puedo tirar saben que voy a tirarle al cuaderno es frutita es frutita hasta incluso la combinación de todas las frutas que tiene me recuerda a un olor entre puede ser ciruela, mango, durazno aunque no tenga mango y durazno no sé por qué si la combinación de todas esas frutas me recuerda algo así así que si te gusta lo frutita para el verano esto te va a encantar el precio lo mejor de todo así que está dentro de mi top 10 de perfumes de los puestos la verdad pero ese me gusta mucho para el verano soy tremenda cómo me cuesta poner en puesto número 1 puesto número 2 todo eso me cuesta muchísimo estoy completamente segura que fue mi segundo perfume de violeta y este lo tengo más gastado que el anterior el anterior si bien lo usé está gastadito porque lo estuve usando bastante no es tanto como este este está bastante gastado me encanta porque a ver si bien la tapa no es la mejor más o menos no tapa muy bien me gustaba mucho tenerlo en la cartera y tengo la imagen de en el colectivo yo poniéndome perfume y rociándome y es de esos perfumes que te halagan la verdad también frutal, dulce y fresco porque tiene esa frescura esto es re verano lo utilicé muchísimo para las épocas de calor y la verdad que tiene una muy buena durabilidad también como entre 6 y 7 horas que me parece genial el precio buenísimo y si te gustan los perfumes dulces y frutales te va a gustar también tiene esa frescura que decís es perfecto para el verano a mí me encantó fue un favorito yo me acuerdo que lo incluí en un video de favoritos hace bastante así que bueno en el verano lo voy a agarrar y le voy a dar uso porque me gusta un montón ese es más intenso que la anterior y la anterior como que es frutal tranqui pasas más desapercibida este es bastante intenso como me gustan a mí paraíso el verde porque hay dos paraísos está el tropical también tiene pimienta rosa durazno y pera como notas de salida como notas de corazón tiene rosa flores blancas jazmín y frambuesa re las flores blancas se super sienten también le siento mucho la pera como notas de fondo tiene benjui cedro de virginia almizcle ámbar caramelo patchouli y vainilla tiene ese caramelo dulce la vainilla pero también tiene la parte que huele fresco a limpio floral las flores blancas se sienten las frutas se sienten así que me parece una cosa riquísima y no me acordaba que tenía caramelo pero es verdad que se siente se siente bien bien dulce así que si te gusta lo dulce y querés algo económico que valga la pena este lo super vale el otro es más tranquilo el capricho este ya es más intenso más llamativo vamos a decir y bueno hablemos de otra bomba que se la super recomiendo y lamentablemente no está siempre en el catálogo fíjense cuando no encuentran en catálogo fíjense en la página oficial de violeta y si no encuentran en la página oficial de violeta fíjense en mercado libre porque siempre hay alguna vendedora que quizá lo tiene en stock el she is beauty yo sé que hay uno violeta también que yo nunca lo encontré en el catálogo nunca lo vi de fucsia es riquísimo es azúcar derretida me encanta me encanta me encanta me encanta también de mis favoritos miren todo todo lo que lo usé la verdad que bajó bastante también lo utilizaba mucho es gracioso pero me lo ponía mucho en verano pero esto yo creo que re va también para invierno porque es bastante fuerte súper duradero la verdad ay me encanta me encanta tiene la parte frutal creo que tiene cereza porque le estoy oliendo ahora voy a leer las notas pero ay no muy muy dulce si te gustan los perfumes dulces esto lo tenés que tener en tu colección por dios si te gustan esos aromas como azúcar pero bien empalagosos esto es para vos ay que rico por dios bueno she is beauty notas de salida esencia de mandarina cereza y frambuesa si yo sabía que tenían cereza me lo imaginaba mandarina cereza y frambuesa tiene esa parte frutal notas de corazón acordes frutales de gardenias y orquídeas y notas de fondo coco vainilla almizcle y madera que la madera no te explica que madera tiene coco vainilla frambuesa cereza mandarina por dios yo siempre que leo coco y vainilla y ahora que sé que tiene frambuesa no esto es algo riquísimo si te gusta lo dulce 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 esto de verdad no te vas a arrepentir es como si fueran los body splash de victoria secret con esos aromas tan sofisticados y dulces pero con más durabilidad la verdad que la duración también es espectacular y saben que sí vamos a decir que si tengo que elegir mi perfume favorito es este sí así que el número uno es este sí número dos acá lo encontré mi número dos favoritazo es el forever sexy de violeta este también tiene coco y es dulce y frutal también súper intenso y súper duradero obviamente siempre les digo todo es relativo según el ph de cada uno a mí esto me dura muchísimo forever sexy se consigue tanto en perfume así de vidrio como en body splash me acuerdo patente y lo tengo acá una seguidora me dijo compré forever sexy por vos compré primero el body splash me duraba muchísimo entonces dije necesito el perfume compré el perfume y le pareció la gloria tengo la conversación con esa seguidora acá en la cabeza porque la verdad que me puso muy contenta que siguió mi consejo todo lo que compró a mí me pone re feliz cuando me cuenta Nori compré porque vos me recomendaste tal cosa y me encantó me súper funcionó me pone súper feliz yo acá tengo para mostrarles ambas cosas ambas están más o menos por lo mismo porque yo me compré esto primero arranqué a usarlo me enamoró me encantó y después cuando compré el perfume la verdad que el body splash lo dejé un poquito de lado esto va también para cualquier estación para otoño e invierno sería lo ideal porque es algo súper intenso y dulce pero a mí qué sé yo a mí ya me da igual yo me lo pongo para primavera verano para otoño yo me lo pongo para todas las estaciones me parece una fosa dulce rillísima así que si te gusta lo dulce esto lo tienes que también tener en tu colección tanto esto como el she is beauty que es el rey es la reina el body splash siempre va a tener una menor durabilidad que el perfume pero la verdad que este me dura bastante bien así que chocha y es un body splash que como se llama humectante que supuestamente humecta no te reseca la piel así que golazo es medio como aceitosito a mí me gusta ponerme primero el body splash y trucazo arriba el perfume para que me dure más a veces otro trucazo te puedes poner una crema trata de que la crema no tenga un olor tan intenso que sea sutil o una crema sin conseguir sin olor aceite de coco o algo un golazo te pones primero eso después te tiras el body splash y después te tiras el perfume chau la rompe toda la durabilidad de 10 así que les voy a leer lo que tiene el forever sexy tiene naranja notas marinas y durazno en sus notas de salida en sus notas de corazón coco sándalo y vainilla me encanta y en sus notas de fondo vainilla y almizcle tiene doble ración de vainilla tanto en sus notas de fondo como en sus notas de corazón así que nada ya leyendo sus notas todo lo que tiene coco y vainilla saben que a mi me encanta y la naranja en los perfumes queda una exquisitez como les digo es algo frutal que tiene también notas acuáticas así que va perfecto para el verano coco y vainilla sí la verdad que sí yo dije que puede ir también para invierno porque es intenso y potente más que nada el perfume pero sí re para verano primavera para cuando vos se te cante ponerte el perfume si te gusta lo dulce como a mí te va a encantar ya nombré estos cuatro estos dos son mis dos primeros lugares mi tercer lugar es este paraíso que está acá no por nada también me gusta pero me gustan más estos dos así que el paraíso va en tercer lugar de favoritos mi puesto número cuatro de favorito es el paraíso tropical muy rico también súper dulcecito a comparación con el paraíso verde cuál es la diferencia que si bien este también es dulce a este se le sienten también las flores blancas es como que tiene todo es la parte fresca se sienten las frutas vainilla y caramelo es todo junto en cambio este es dulce 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 este no sé si te lo recomiendo para verano lo había dejado de usar porque en febrero hacía un calor que me moría y me acuerdo que me puse este perfume y me mareó un poquito pero porque yo estoy un poco loca y a veces me pongo los perfumes intensos intensos en verano y puede ser que te mareen a veces pasa tengo que dar una chance ahora igual se está viniendo la primavera no hace tanto calor le tengo que dar una chance porque me parece riquísimo a ver dónde me lo puedo poner maldita sea ya no tengo espacio porque les acabo de grabar otro video antes de de natura ay sí no 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 es riquísimo me encanta no pará no sé en qué puesto si mi segundo puesto sería este no lo sé ven que yo no soy buena para elegir puestos me encanta ay no súper dulce les voy a decir qué tiene lo voy a debatir a ver en qué puesto está porque realmente ven me había olvidado que me gustaba tanto en sus notas de salida tiene notas lácteas frutas verdes y bergamota en sus notas de corazón tiene peonía flores blancas pimienta y notas cremosas y en sus notas de fondo tiene sándalo cedro almizcle blanco vainilla y caramelo también tiene caramelo a este por ejemplo las flores blancas no se le sienten tanto como al otro al verde sí se le siente lo dulce el almizcle blanco más y más sofisticado elegante y también se le siente mucho el caramelo y la vainilla cuando sale la bergamota la fruta sí me parece que bueno she is beauty primer puesto segundo puesto paraíso tercer puesto forever sexy pero todos me gustan es porque me cuesta elegir y cuarto puesto el paraíso este de acá todos son riquísimos si podés probar todos si tenés la chance obviamente no en una campaña porque te fundí pero a lo largo del año si podés llegarlos a comprar son riquísimos son espectaculares en cuarto puesto vamos a poner el capricho que también me gusta pero es más tranquilo los otros son como más que me encantan que no puedo dejar de leerlo vamos a hablarles de un body splash que me dura como unas de 3 a 4 horas después hay que retocarlo se siente a pesar de que tiene la tapita puesta no le perdí la tapa creo que uno el único body splash que no le perdí la tapa ahí tengo otro bastante bien me sorprende bueno es súper rico súper de verano re esto es verano casualmente les estoy trayendo mucho de verano sin darme cuenta se llama summer romance justamente summer su nombre lo dice verano en notas de salida tiene pera y mandarina se le súper siente en sus notas de corazón tiene mango moras y violetas y en sus notas de fondo tiene almizcle ¿saben qué? la combinación entre la pera la manzana el mango la mora juraba que esto tenía piña no sé por qué le siento ananá y lo siento re tropical me encanta para el verano esto es riquísimo para cuando salís de bañarte también yo le vuelo el olor a piña esto no tiene piña pero debe ser que la combinación entre el mango la pera la manzana la mora me da esa sensación me encanta me siento en el caribe con esto así que bueno no quinto puesto va esto pero por qué quinto puesto porque todos me gustan y me cuesta seleccionar y sexto puesto el caprichio bastante bien y después tenemos acá séptimo puesto pero no por nada como les digo tenemos este body splash que se llama addiction es una loción colonia femenina es el rojo yo sé que ahora salió uno nuevo que tiene caramelo vainilla batonca todo lo que me gusta y lo encargué pero oxana mi vendedora de violeta tiene tres pedidos míos vamos a ver si mi tío lo puede pasar a buscar de nuevo mi hermano alguien pero está ese perfume todavía no lo probé creo que tengo varios perfumes que pedí nuevos ya les contaré qué me parecen pero este miren todo lo que bajó o sea este lo súper usé y también es súper dulce creo que también tiene caramelo esto ay es una exquisitez pero lamentablemente no me dura nada me dura dos horitas de dos a tres horas lo tengo que estar reaplicando todo el tiempo voy a probar ponerme una crema algo para que esto agarre mejor pero me parece también riquísimo 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 les voy a leer las notas las notas de salida tiene grosellas negras bergamota y mandarina en sus notas tiene zarzamora ay qué rico rosas y fresias y en sus notas de fondo tiene azúcar y vainilla pensé que tenía caramelo pero no es azúcar es azúcar líquida con vainilla y frutas me encanta me encanta si te gusta lo dulce no te podés perder esto tampoco lamentablemente la duración no es tan buena o en mi piel no es tan buena y mira bronca por qué es tan rico y me encanta también para cualquier estación pero va como piña y estos son todos los favoritos que tengo femeninos tengo otras francias de violeta pero la verdad que quizás no me llaman tanto y no son de los que amo y se los súper recomiendo son los que más me gustan de todos los que tengo y mis favoritos los tienen que probar me tienen que hacer caso y después me cuentan qué les parecen quizás les haga una actualización cuando me lleguen los perfumes nuevos porque quién les dice que quizás algunos de los perfumes que se convierten en mis favoritos y están dentro de esta lista pero bueno estos son los que más me gustan después me gusta uno que es el sistema rolón que se llama Be Happy todos vienen tres tres perfumes Be Sexy Be Happy y Be otra cosa más que no me acuerdo Be Free son los tres riquísimos el Be Happy era el que más me gustaba se los regalé los tres a mi abuela recontra re usa y están buenísimos esos sistemas para la cartera son chiquititos así rolón quizás me lo vuelva a comprar porque la verdad que me gusta muchísimo y les voy a leer las notas en sus notas de salida tiene bergamota mandarina lavanda y hojas de violeta en sus notas de corazón tiene iris jazmín rosa ylang ylang y en sus notas de fondo tiene almizcle vainilla sándalo y haba tonka claro me encanta porque tiene haba tonka vainilla bergamota mandarina todo lo que tiene yo me doy cuenta que todos los perfumes que me gustan tienen lo mismo y también es súper intenso duradero dura aproximadamente de 6 a 7 horas y está buenísimo porque como les digo es un sistema rolón que lo tenés en la cartera en algún SSR y es lo más para transportar lo que sí es de vidrio pero es chiquitito y me encanta porque la verdad que el sistema rolón saca un montón de perfume y es muy rico así que si lo pueden conseguir también está dentro de mi top 10 de mejores perfumes de natura ahora sí arranquemos con los perfumes masculinos si yo tengo que elegir acá traje 3 perfumes de hombres para mostrarles el London el Berlín y el Blue Lake que está acá mis favoritos masculinos si tienen que comprar uno les voy a decir desde ya el Blue Lake la rompió toda es un nuevo lanzamiento es de los nuevos de Violeta y no saben lo que es este perfume de verdad no lo duden si le tienen que hacer un regalo a alguien una atención cómprenle esto aparte está buenísimo también para transportar ya sea para irse de viaje para ir al trabajo llevarlo en algún necesidad en algún lado mi primer puesto ahora les voy a leer las notas primer puesto segundo puesto va el Berlín que ya es más alimonado a mí me encanta me parece súper seductor a mí me súper gusta y en tercer puesto el London que está rico pero primer puesto ya les dije Blue Lake segundo puesto el Berlín y tercer puesto el London les voy a leer las notas de los tres como para que los comparemos y obviamente va todo en gusto personal de la persona que le vas a regalar o tuyo si sos hombre y estás viendo este video el London a mí me parece riquísimo creo que tiene mandarina esto vamos a buscar las notas ¿dónde está? no lo anoté jodeme jodeme que soy una boluda que no anoté London no anoté las notas ay que estúpida que soy bueno les voy a dejar en pantalla las notas de salida de corazón y de fondo yo creo que tiene mandarina no sé sé que le siento algo bien amaderado y me parece bien masculino el Berlin si anoté las notas así que bueno super ay esto yo lo veo mucho para verano me encanta me encanta cuando los perfumes de hombre tienen olor a limón a mí me puede me gusta muchísimo tiene esto tiene notas en conjunto no te dice de salida de corazón de fondo te dice las notas en general tiene limón salvia clavo de olor tomillo hojas de higo cedro sándalo y almizcle me encanta se le resiente el limón higo algo como a limpio en su secado me gusta muchísimo me parece re seductor así que está en mi segundo puesto porque el blue lake la rompió toda me parece que el londo no lo había incluido en mis favoritos lo agarré recién porque me gusta pero no estaba incluido en este video por eso no anoté las notas por lo que veo claro son más de 10 perfumes lo que les estoy mencionando así que bueno les voy a poner las notas pero es verdad mi favorito es el berlín y es el blue lake en london me gusta pero estos dos son los más ricos el blue lake ay dios mío esto es riquísimo me hace acordar a un perfume a un perfume de Jean Paul Gaultier que es el le male comparte notas también me hace acordar mi papá me dijo lo mismo cuando lo sintió que le recordaba a ese perfume así que bueno y la durabilidad también muy buena según lo que me dijo él yo no lo probé ni en piel tiene pomelo mandarina cardamomo y granny smith la granny smith es una manzana verde bien ácida a eso se le llama eso es en sus notas de salida en sus notas de corazón tiene chile rojo pimienta clavo de olor y nuez moscada y en sus notas de fondo tiene abatonca almendra y notas amaderadas me parece riquísimo así que si de verdad si le tienen que hacer un regalo a un hombre o vos te querés comprar un perfume de violeta y no sabés cuál este blue lake sin duda después en segundo puesto ponele que el blue lake va para todo el año o sea va para verano también puede ir pero ponele que lo vas a usar para otoño e invierno para primavera y verano tenés el berlín que es bien alimonado y cítrico y a mí me encanta me encantan así que bueno acá tenemos dos opciones así que bueno gente acá estamos con el video espero que el video les haya gustado y que mis consejos les sirvan les mostré todos dulces que no tengo nada floral y fresco sí tengo uno fresco de violeta pero no me llama la atención tanto esto es lo que más me gusta mis favoritos así que tengan los mismos gustos que yo en cuanto a perfumes dulces y les sirvan mis consejos realmente a mí estos perfumes me encantan me encantan tanto que no sabía cómo en qué orden pueden ponerlos básicamente porque algunos decía ay no este es mi segundo puesto ay no este me gusta también así que bueno todos me gustaron les voy a dejar el instagram y los datos de mi vendedora de violeta en la cajita de información para que la tengan en cuenta oxana como les digo siempre y siempre es súper repetitivo es de súper confianza también les voy a dejar mi instagram para que me vayan a seguir en las historias siempre les comento también algún chismerío uy encontré este perfume que me encanta les hablé por ejemplo el forever sexy de violeta les había hecho una reseña y mucha gente lo compró por esa reseña que les hice en instagram así que váyanme a seguir y ahora sí gente corto de hablar que este vídeo se va a hacer larguísimo sin más nada que decir nos vemos en la próxima y espero que sea muy prontito chao chao chau 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 chau